Te propongo la guerra, te caen en cielo, empiezo de aclamar la victoria de este titán, todas hombres necesitan, salvo más, ustedes están de más en el rap, allá quedás de pedazos de gato, la perfección de cualquier canción o conexión, para gente despierta, no me basta de crecer en esto, grupo violento, la experiencia de tus sueños se fama, mi técnica, llamarla, perfeccionarla, imperio anterior, demostrando incompetencia, lo mejor y nada más, melodías, base, producción y clase, diario a diario, no hay competencia, en tarima te atragantas con tus propias rimas, batallón y los quiles alucinas de ganarnos algún día. Esto solo es, esto es mi población, lo ves, yo ya llegué, no traigo reggae, solo verdad, te callé, no hay nadie que te sirva, callé, a quien robarle que matan, a piquené, yo fui a otros veces a ti, como viste, ven, si ven, a salir, me toten, con sostén, te ven, ven, conjo la ley, encabaré, conchento en pares, lo tuyo con los míos, no lo comparen, no traigo males, que vayan tus cuerdas vocales, que se preparen, si quieres competir con los imperiales, las mamás llevo y don, que te riman hasta las huellas digitales. ¿Cómo estáis? Impresionado estáis, daño no me causáis, más si me abocos pláis, con mi población no camináis, dejo se burla cuando rapeáis, porque no te bañáis, esto es imperio pa' que la veáis, no me impresionáis, con tu peinado locura ahí. Tu rap no avanza, estilo imperio, que amenaza a tu grupo, a la balanza, micrófonos en guerra, alerta, abarracho, borilón, atento a la pulenta, batalla, el imperio da pelea, competencia, la flight de escuela, cadona como el armamento, en el momento adecuado, de esta manera, te doy la guerra, lagarto, no puedes mantenerte, flow a lo máximo, estilo a lo oponente, golpearlo, se cantó, abandono, permitir, y ponemos lo bueno, a partir de chai pelo, opulento, un momento, deja aplicar la balanza. Suena el del apago, sobre cita somos vándalos, este sí, esta lima, es más que escándalo, tu blog hace funo, no podemos pedir ante mí, tu guiño perejil, anda a comer pasto al predil, toma tu cayampil, yo soy gigante como Shakiro Dill, entra gorda como barril, esta es tu despedida, por tus canciones aburría, he matado a tantos torpes porque se lo merecían. Como estáis, impresionado estáis, daño no me causais, más encima busco viají, con mi burla no camináis, debo ser burla cuando rapeáis, porque que no te vayáis, es tu desimperio pa' que la vayáis, no me impresionáis, con tus peinados locutáis. No me impresionáis, con tus peinados locutáis.